El aluvión de fabricantes chinos que en las últimas fechas desembarcan en el mercado español no tiene fin y a la amplia lista se unirá en poco tiempo Omoda, una nueva marca presentada en la Exposición Internacional de la Industria del Automóvil de Shanghái, cuya matriz es la conocida Chery. En AutoShanghai, Omoda comenzó su camino en solitario con su primer modelo puramente eléctrico, el Omoda 5EQA, un vehículo 100% eléctrico con una línea sub de tamaño medio. De momento, la firma asiática todavía no ha facilitado datos técnicos del modelo, pero es importante que llegara a nuestro país con las cinco estrellas Euro NCAP, lo que deja claro que ahora los fabricantes chinos se toman en serio las estrictas regulaciones europeas y antes de lanzar un vehículo lo adaptan al mercado. Esta es una de las causas por las que no se puede hablar de precios haciendo únicamente el cambio de yuanes a euros. En China la regulación no es tan exigente, por lo que para traer un vehículo a Europa hay que hacerles cambios sustanciales. Esas modificaciones hacen que los vehículos se encarezcan, aunque el precio chino nos puede dar una idea. Lo poco que se ha filtrado de este modelo ofrece un motor de algo más de 200 caballos de potencia con una autonomía de 450 kilómetros. El vehículo viene cargado de tecnología y equipamiento como los faros LED inteligentes, alerta y asistente de carril, lector de señales de tráfico, cámara 360, asistente al aparcamiento, Smart Beam, monitor de ángulo muerto y aviso precolisión. Otros elementos que estarán disponibles son el tapizado en piel, techo solar eléctrico, asientos eléctricos y calefactables, sistema multimedia con pantalla táctil, instrumentación digital o las llantas de aleación ligera. En lo que a dimensiones se refiere, será un tamaño medio de unos 4,40 metros de largo con un marcado carácter juvenil, ya que Omoda apuesta por este perfil de cliente. Aunque de momento solamente llegará esta versión 100% eléctrica, el fabricante chino no descarta traer a Europa una versión de gasolina. Esta vendría con un propulsor 1.6 TGDI de 197 caballos de potencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!